Muy buenos días, mi nombre es Jennifer Andrea Tellez Niño, soy recién egresada del Colegio Abraham Lincoln en la ciudad de Bogotá, Colombia, y en estos momentos me encuentro a punto de iniciar mis estudios en la University of Central Florida, ubicada en Orlando, para una carrera de arquitectura. Este proceso fue posible gracias a todo el apoyo y el acompañamiento constante de principalmente Andrés Artundoaga, Daniel Ocampo y Carmen Rosa, quienes son representantes de Educational Road Latinoamérica, ya que estos han sido un apoyo constante en todo momento, desde el momento en el que yo estaba en la búsqueda de las universidades a las cuales me gustaría asistir, también todo lo que implicaban los procesos de admisión a las universidades, incluso también fue un apoyo muy importante en mi obtención de la visa de estudiante. Así que con esto me gustaría incentivar e invitar a todos aquellos que quieran obtener una educación en los Estados Unidos y que tal vez no saben cómo hacerlo o creen que es un proceso muy largo y difícil, a que lo hagan a través de Education Abroad Latinoamérica. Este fue una ayuda muy importante para mí ya que lo hizo todo mucho más rápido, es mucho más fácil y también ha sido un apoyo importante tanto para mí como para mis papás. Entonces los invito a que lo hagan a través de Education Abroad Latinoamérica y sé que no se decepcionarán. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.